Oye DJ, súbele porque ya llegó el tripal Yeah, aja, Get Off One Guerrero Morales, yeah Ey Brim, dominando la pista Yeah, DJ Sode, aja Sector Oculto Familia G-Raps Records Sube la pista, sube la pista, yeah Tómame, tómame, a mi cuerpo lo pide a gritos Bésame y róbame, vamos al infinito Tómame, tómame, mi cuerpo lo pide a gritos Bésame y róbame, que de tu piel soy adicto Y tómame más, bésame ya No dejemos que pase la casualidad Que yo te haré mía en la oscuridad Escuchas a Piri Sode Mujeres solteras, mujeres solteras, vamos alóquense No puedo dejar de verte con todo lo que te carga Solo quiero envolverte, me muero de las ganas Ya no puedo olvidarte por la forma en que bailas No puedo dejar de verte con todo lo que te carga Solo quiero envolverte, me muero de las ganas Ya no puedo olvidarte por la forma en que bailas Noche se presta para la conquista Levanten las manos las papas y listas Suena mi ritmo, se llena la pista Con el estilo que te vuelve adicta Puro volado, puro casanova Retas cotizadas, vestidas de novia Para la capilla las mandamos Mientras la noche nosotros gozamos Velada perfecta para el placer Mi arma secreta te va a enloquecer Puedo apostar que serás mi mujer El party termina hasta amanecer Y tómame, tómame A mi cuerpo lo pide adictos Bésame y róbame Vamos al infinito Tómame, tómame A mi cuerpo lo pide adictos Bésame y róbame Que de tu piel soy adicto Y tómame más Bésame ya No dejemos que pase la casualidad Que yo te haré mía en la oscuridad Mujeres solteras Mujeres solteras Vamos alóquense Todas las manos Las manos arriba Cadera y cadera Bien pegadita Todas las manos Las manos arriba Cadera y cadera Bien pegadita, todas las manos Las manos arriba, cadera y cadera Bien pegadita Dale, 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 dale Que esta noche es de fiesta Y dale, 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 dale Que esta noche es de party Y dale, 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 dale Que esta noche es de fiesta Y dale, 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 dale Que esta noche es de party Free, free like music Dominando la pista DJ Sode Ya sabes, colectivo tribal Col, 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 colectivo Ribanastica Mujeres solteras, mujeres solteras Vamos, alótense